Buenas buenas a todos, ahora ando aquí con un video nuevo y dirán que... pero no en fin, lo que quiero decir del juego es que debo decir y debo dejar en claro que me gusta más Hopper solamente estoy jugando esto para marir un poco voy a hacer un Dubois bueno, hermano pero no sale voy a poner aquí, yo soy yo soy plata 4, chicos, yo soy plata 4, sé que no existe pero lo debo pasar de nuevo y yo soy oro 1 y un juego a muy poco hoy este... esperando que tal si no voy a descatar aquí la diferencia el lobby es un poquito más... bueno, es mucho más pequeño que el otro y es una isla aquí no tenemos señal en el mapa no sabemos dónde estaba tengo amigos tengo amigos ah, también que son unos 50 y... también otra cosa como tú no es tu prima y... como tú no es tu prima y... como tú no es tu prima y... yo tengo que decir que... yo diría al equipo donde cae aquí como me hace dejar de seguir y nunca lo deje de seguir y nunca lo deje de seguir debería dejar de seguir tengo la sensibilidad como la mierda debería... ya como pueden ver ya tengo una M14 que no hay allá y... yo tengo este armario y... bueno, esta copeta aquí no mata como allá pero... se las lía ¡ah! allá hay uno, allá hay uno ¡mátalo! le digo, vamos a matarlo a la partida de una persona pero... ¡es un huevo! ¡es un huevo! ¡es un huevo! ¡es un huevo! ¡es un huevo ahi! ¡es un huevo! ¡es un huevo! escraveta ¡es un huevo 그 agua! ¡es un huevo! ¡es un huevo! hay uno esta huyendo metete ahí como pueden ver mi hermano se echó a los dos porque yo no me puedo echar a nadie ah estas son las gaseosas de este juego no puedo creer lo malo que soy en este juego esto también aquí pude encontrar algo que creo que me deje mejorar el chaleco me dice la zona, creo que me deje mejorar el chaleco si me deje mejorar el chaleco pero te dice la zona donde la caja ah también, no mentira, me dijo fue la zona, no me he mejorado el chaleco ya sabemos que tenemos que ir para allá otra cosa más que tengo que decirle, el 200 de vida no me gusta el 200 de vida es muy infantil el 200 de vida otra cosa que también es algo loca que te tiras como en soft diales osea miren esto y se fue pensé que iba a salir más grande no siento, no estoy corriendo porque ya voy no sé si ni creen ni a que ser pero ese caso es mucho mejor Como pueden ver, hay un estúpido que... Que tiene el repriso de la gente. Un partido. Un partido. Un partido. Vamos a la mierda. No soy muy bueno en este juego. Un partido.